El Alcázar es un buen ejemplo de lo que es una realidad en nuestra región, donde existe estabilidad política e institucional, y por tanto ofrecemos y garantizamos confianza a los inversores, y donde además de otras actividades se pueden desarrollar las tres principales, lo que son los potenciales más importantes que tiene Castilla-La Mancha, la provincia y de manera particular Alcázar, como son el sector agroalimentario, desde luego todo lo que tiene que ver con la logística, aquí en Alcázar de San Juan, de manera especial con esa plataforma que se está impulsando con mucho éxito, y también, por supuesto, el turismo.